Buenas a todos, soy Legrán Dalfituno y bienvenidos chicos un día más a mi canal de YouTube ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo estáis? ¿Me habíais echado de menos? Espero que no, obviamente Porque tendréis que estar a casa confinados Ya que estamos todos mal Y antes de empezar el vídeo, aunque técnicamente ya lo hemos empezado Quería comentaros un par de cositas, ¿vale? Si queréis que vuelva a hacer directos por aquí por YouTube Si me dejáis un comentario o un like, pues entenderé que sí Si no, entenderé que no Sin venir más a cuento, como estáis viendo en el título Estamos jugando un servidor nuevo, un servidor de legión Porque queríamos probar esta expansión Los que no han podido probarlo, lo querían probar Yo lo probé, me gustó y bueno, he venido a jugarlo Y está bastante guay, ¿vale? Me está gustando el servidor Quería probarlo una temporada antes de comentaros nada sobre él Y a mí personalmente me está gustando bastante Os voy a comentar por encima así un poquito pros y contras del servidor ¿Vale? Mientras os enseño cómo es la interfaz del juego y todo eso Que aunque es WoW, que ya lo conocéis Pues tiene cositas, matices nuevos Que a lo mejor vosotros desconocéis y pues os interesa saber de legión Que es un parche Es el anterior al que hay actualmente en el oficial, ¿vale? La actual es Battle for Azeroth Aunque va a salir Saddolans dentro de poco Pero este es legión, ¿vale? El nivel máximo es 110 Hasta ahí es todo bien El servidor se llama GoFreaks, ¿vale? Por si queréis buscarlo De todas formas abajo en la descripción os voy a dejar un link, ¿vale? Para que entréis directamente No colaboro con ellos, no hago nada, ni eventos, ni nada con ellos Simplemente me gusta el servidor Estoy jugando bastante He probado otros muchos He probado a lo mejor como 10 servidores antes que este Y este me ha hecho gracia y me ha gustado He jugado Lich King, he jugado TBC He jugado otros servidores Y este parece que hay mucha gente Y que está muy activo Hay una comunidad española muy grande Y la verdad que estoy bastante contento, ¿vale? Este es mi paladín, ya lo estáis viendo Se llama Camoineta Porque en vez de ponerle camioneta Le puse Camoineta Soy así de retrasado, chicos Es lo que hay, no pasa nada Soy nivel 110 Vale, os comento cositas, chicos Lo primero que quería comentaros es La principal función de legión, ¿vale? La principal función es el arma artefacto Esto es una cosa nueva que han implementado, ¿vale? Espero que se esté viendo Sí, bueno, se está viendo Vale, y el arma artefacto Cuando llegas a nivel 100 100 o 101, no me acuerdo Te la dan Y tú, cuando empiezas la campaña de legión Empiezas, te dan el objetivo y lo vas mejorando, ¿vale? Tú vas consumiendo un poder de artefacto Y ese poder de artefacto lo que hace es que tú vayas subiendo el arma Aquí yo la tengo, ¿vale? Tiene una rama de talentos entera, nueva ¿Puedo? Bueno, no importa Lo que no estáis viendo no importa, ¿vale? Aquí abajo, debajo del ratón Hay como una especie de cuatro talentos iguales que este No importa Voy a enseñar más o menos uno por encima, ¿vale? Dice, aumenta un 25% la sanción realizada por Luz de Mártir, ¿vale? Luz de Mártir es una sanción nueva Entonces le vas poniendo como runas que tenemos aquí arriba Y vas subiendo el arma en nivel al poder de artefacto que vayas consumiendo, ¿vale? Vas subiendo cada puntito sube un nivel del arma En total he subido 65 entre todos los que hay aquí Y el central que este se va subiendo infinito ¿Vale? Os comento, estos puntos de tratamiento tú los vas subiendo Y en función de eso tu arma como que se va optimizando más Hay un límite, no sé cuál es aún porque soy un poco perdidillo Pero esto es algo novedoso y que está guay No sé, por si queréis probar algo nuevo Está bastante guay, ¿vale? El servidor va genial Os voy a decir pros y contras, ¿vale? Porque tiene contras también el servidor y tiene pros Vale, el modo de leveo es muy sencillo El modo de leveo es del 1 al Rasga Norte, creo que fue A Pandaria, bueno, cuando llegas a Pandaria Es por 10 A partir de Pandaria es por 5 Y cuando llegas a nivel 100 Se convierte en un por 3 ¿Vale? Que joder, está muy bien A ver, yo creo que tardé en subir el personaje dos días jugando O sea, en plan no de juego, sino en dos días lo subí al 110 Se sube muy rápido, eso está guay, es interesante Y la verdad que, bueno, hay que levear Que es lo único malo Pero bueno, está de puta madre O sea, la verdad que es como un servidor para gente perra Pero no tan perra Luego, hay cosas muy buenas Que es que por todo el mapa de Terrayende, ¿vale? En Terrayende empecéis a ver unos cofres gigantes ¿Vale? Que son color como de hielo, ¿vale? Unos cofres gigantes de hielo Que ocupan como, yo qué sé Dos personajes de alto Y cuatro o cinco de ancho Y los veis por ahí, los veis cogiendo Y os van dando como tres piezas azules, ¿vale? Para piezas aleatorias Para cualquier clase Eso en Terrayende Está por Península de Fuego Por Marisma de Zangar Por Nagran Por todos los sitios hay cofres Luego, ¿hay misiones bug? Sí, hay misiones bug, chicos Es inevitable Aquí lo que han hecho es Centrarse muchísimo en el endgame O sea, el final del juego es muy bueno Está muy bien hecho ¿Hay algún fallito? Yo no he encontrado ninguno De momento ¿Alguna misión? Por ejemplo, os voy a comentar rápido Hay misiones de mundo, ¿vale? Porque aquí en la zona nueva son islas abruptas ¿Vale? Igual hay una misión de mundo En Tormenheim, ¿vale? Porque tú vas consiguiendo aquí objetos O si es oro aquí Oro Aquí un anillo épico ¿Vale? Entonces tenéis que ir haciendo misiones de mundo Que se van renovando diariamente Mira, por ejemplo, a este le queda un día Mañana saldrá otra misión A lo mejor no sale esta Sale otra diferente en otro sitio Y te da otro objeto Aquí te da 330 millones de puntos de poder de artefacto Que eso sirve para subir tu arma de artefacto Que está muy bien Pum Luego tienes esto Por aquí Lo mismo te da Esto te da recursos de la sede Los recursos de la sede se usan aquí En la sede de los paladines Por ejemplo, yo que soy paladín Para mejorar cosas Aquí Pum Poder de artefacto Un cinturón te soltan aquí Que está muy bien O sea, que tú vas equipándote Haciendo misiones de mundo Cuando llegas al 110 Que eso está genial Vamos, o sea Equiparse aquí no es difícil Luego mejorar el equipo Pues ya hay que hacerlo en míticas O arenas O, ¿sabes? Tenéis que ir haciendo varias cosas Que ahora os voy a comentar Está muy guay O sea, espero que no sea muy largo el vídeo Porque tampoco me apetece aquí Contaros mi puta vida La verdad que no Vale, más cosas Misiones de mundo Tenemos estas islas de aquí Y luego Tenemos la zona de Argus ¿Vale? La zona de Argus es otra zona diferente Tenemos tres zonas ¿Vale? Que serían Valdío Antoran Serán Makarí y Krokun ¿Vale? Aquí tú entras Y tienes otras misiones de mundo Dices tú Pero si es lo mismo Eres un hijo de la gran puta Pues no Es diferente chicos Aquí os dan También puntos de artefacto Os dan reputación Con gloria de Argus Que son reputaciones También se suben aquí No sé para qué La verdad No lo sé Y aparte de daros un colgante Tenéis estos portales verdes Que se llaman puntos de invasión ¿Vale? Y también Los élites de aquí Porque hay un montón de élites Y de cofres Os van dando una moneda Que a ver si la podemos ver aquí Moneda Ajá Perfecto Arriba de todo Se llama Argunita Velada ¿Vale? Con esta moneda Tú lo que haces Es comprarte objetos Y dices Bueno Sería la moneda principal Realmente no lo es Pero es una ayuda Para llegar a Subir tu ítem level A 920 ¿Vale? Porque todas las piezas Que coges son 910 Pero te pueden mejorar siempre O sea tú puedes Mínimo 910 Pero puedes subir hasta 940 Casi Los ítems que te compres Por este objeto Te puedes comprar Desde las runas del arma Hasta un cinturón Cabeza Lo que tú quieras Un avalorio Siempre es aleatorio O sea tú compras una pieza Neutra Y cuando la transformas Se te convierte En tu clase Vale Otra cosa buena que tiene Es que tú El objeto que tienes No sé si lo estáis viendo en pantalla Si lo estáis viendo De intelecto aguante Crítico y celeridad Y abajo fuerza Y diréis Pero fuerza Es inútil que tenga fuerza Este objeto No Porque tú cuando cambias Especialización a reprensión Se te activa la fuerza Y se te deshabilita el intelecto Entonces compartes Aguante Fuerza Crítico y celeridad Puede ser las dos ramas No hace falta que tengas Doble especialización Ni triple Porque tú te las vas Cambiando Aquí La pones Y la activas aquí abajo ¿Lo estáis viendo? Por reprensión lo mismo Activa reprensión Y la activas aquí abajo Luego tienes Sus propios talentos ¿Vale? Tenemos talentos nuevos Son diferentes La rama de talentos Y luego tienes talentos de honor Que solo sirven en pvp Y en mundo contra Bueno y en el mundo Si tienes el pvp activado Aquí te lo puedes activar Te lo puedes desactivar Puedes hacerlo como quieras Yo siempre lo llevo activado Porque soy un tío Con dos pares de cojones Y voy de palajoli Chicos Yo soy palajoli Ya he hecho arenas Juego objes Me gustaría hacer directos De esto Pero no sé si os va a gustar Porque es un servidor Que no conocéis Y que Bueno si queréis jugar conmigo Camoineta en el juego O Negrandalf Se llama mi guerrero ¿Vale? Más cositas Que os quería comentar Tengo ¿Me estoy dejando algo? Vale Chicos Os voy a comentar Aquí Que esta es la sede De los paladines Como estáis viendo Estoy grabando A las 5.51 de la mañana Hora española Así que mis vecinos Estarán a punto De llamar a la policía Aquí la gente Viene al altar ¿Vale? Y va Aquí es donde vas sumando Tu arma ¿Vale? Donde vas ampliándola También tienes apariencias Del arma A ver si se ve Oh se va a ver perfecto Joder Si es que parece Que lo he hecho a propósito Vale Y le podéis cambiar El color al arma Tenéis otras formas de arma También Le podéis poner color Luego esto dice Completa La cadena de misiones De equilibrio de poderes ¿Vale? Es una misión Luego tienes esta de aquí Y esta que es mi favorita Yo quiero conseguir Esta en color Azulito estaría guay La azulita está chula Bueno entonces Puedes ir desbloqueando Mil cosas Está muy guay el servidor Va perfecto Lo que os quería decir Hostia me la he dejado morada Soy subnormal Perdona Esto es toque Si no lo hago Me muero Vale Me la he puesto en roja Porque ahora mismo Soy lamentable Y me estoy sacando el tier 2 Vale Esta sería la serie De los paladines Aquí tenemos varias cosas Que obviamente Si jugáis cata No conocéis Esto es un caballo Que te puedes poner Dos veces ¿Vale? Es como una especie De semacorcel divino Y tú lo usas Para escapar De los hijos De la gran puta Que quieren reventarme Mi ano La gente quiere Intentar masticarme el ano Y yo huyo con esto Vale mira Aquí tenemos un cartelón ¿Vale? Todas las clases Todas Tenéis esto ¿Vale? Si eres guerrero Chamán Puedes ser monje Podéis probar la clase del monje Podéis probar el demon hunter También Os voy a contar Luego un par de trampitas ¿Vale? Para alevear muy rápido Un par de trampitas Ahora veréis Vale Aquí tenéis misiones diarias No los de youtube Porque sois vosotros Pero estos son otros Son otros hijos de puta Y estos son como lanceros ¿Vale? Estos son Estos se van gastando Estos van luchando y muriendo Luchando y muriendo Y estos los tienes fijos siempre Entonces tú los mandas A hacer misiones Voy a poner una Para que lo veáis ¿Vale? Aquí en misiones Por ejemplo Seis horas Me da igual Hay algunas que tardan muchísimo ¿Vale? Entonces tú le vas dando Y los vas poniendo Y aquí veis el porcentaje Esto es La probabilidad de éxito De la misión Te piden que tenga Protección Y reprimenda Bueno pues yo pongo reprimenda A esta señora Y luego con estos Puedo poner otro de estos Pero me sube esto un 13% De éxito De doblar la recompensa Entonces voy a poner otro Por ejemplo 30 Este señor No Voy a poner El primero creo yo Que va a ser el mejor Este Vale O Si, si Yo creo que así es mejor Vale pues tengo un 30% De que me den Mucho más poder de artefacto Estos poder de artefacto también Entonces Los mandas por recursos de la sede Hacen las misiones Y aquí los tenéis Dentro de 6 horas A recoger frutos Seguro me voy a llevar esto Es poco probable que me lleve la otra Porque es un 30% Y es muy bajo Vale Más cositas Tenemos cosas diferentes Vale Es que no he comentado casi nada aún Y me siguen rayando demasiado chicos Lo siento Vale Tenemos aquí Vamos a abrir aquí Tenemos objetos legendarios Tienes legendarios Pero esto es una chetada Lo es Vale Yo tengo ya uno Vale Mi personaje tiene el colgante Vale Joder Estoy diciendo Vale mucho Muchas veces Estoy enfermo ya Lo que da el colgante Es un escudo Cada 30 segundos Que amortigua un 25% de tu vida Que está de puta madre Este es Creo que es De los pocos objetos Que son comunes Para todas las clases O sea El El colgante Es común para todas Pero luego Cada clase Tiene su propio objeto Es decir Mi cabeza Me da Luz del alma Tiene un 10% de probabilidad De otorrar con era vengativa Que son las alitas Entonces los objetos Tú dirás Pero eso está chetado Si te pones legendarios Al final Tienes mucha ventaja No Porque en PvP Los Los Equipar No se activan O sea No están disponibles En PvP No en VG Ni en VG Ni en Arenas Pero En PvP mundo abierto Si Entonces ahí si que tienes Un poquito la ventaja La desventaja Solo te puedes equipar Un máximo de dos Legendarios Aquí venimos al señor este Que es un desgraciado Y tú le vas subiendo Por puntos De la sede Por recursos Unos talentos Te deja elegir entre dos Pones el que tú quieras Yo me he puesto estos Porque si soy normal Y tampoco los he leído mucho Pero quería llegar a este Aumenta en uno El número de objetos legendarios Que puedes equipar No máximo son dos objetos legendarios No puedes poner más de dos Aunque puedes tenerlos todos Y en cada situación Te pones uno diferente Por ejemplo En Míticas Te pones uno En Raid te pones otro En Mundo Abierto Te pones otro Y en VG Te pones otro Aunque en VG No se vaya a activar Tu habilidad De ¿Cómo se dice? De equipar ¿Vale? O sea el escudito A mí no se me activa Pero sí que me da Los mil puntos de item level Otra cosa es esa El PVP Chicos Os voy a explicar muy rápidamente Es que Al final me puedo aplicar cosas Y esto sería mejor en un directo Pero no puedo Aunque igual hago directo Pronto Lo que cuenta en VG Es esto Este numerito de aquí Es lo único que importa en VG Tú no importa el equipo que lleves Da igual si aquí llevas Bueno Si llevas tela así Porque la armadura también es importante Pero tú cuando entras en una VG Tus estadísticas son En plan ¿Cómo se dice? Están estipuladas Cuanto más item level tengas Mejores estadísticas tienes Pero perfectamente Alguien que tenga 890 de item level Puede ganar Alguien que tenga 950 Si sabes jugar mejor que él Él pegará a lo mejor Un 10% más que tú Pero Te lo puedes cargar O sea no es tan importante Por así decirlo El item level Sí que es verdad Que tu vida escala bastante Pero El poder de ataque No escala tanto Y está guay Eso me gusta mucho de todo bebé Luego desventajas Chicos A la hora de levear Hay bastantes misiones Bug Pero bueno Como es por 10 Te dejas esa misión Vas a por otra Misiones de mundo Hay algunas que están bug ¿Vale? Si hay alguna de resolver Un enigma O de No sé En Draenor por ejemplo Las expresiones anteriores Están un poco olvidadas ¿Vale? Tú en Draenor Tienes unos eventos de mundo Que van saliendo todo el rato Y tienes que matar A 10 lobos Recoger 20 frutas Y matar 5 gigantes Y a lo mejor El de recoger las frutas No están las frutas Entonces hay cosas Que están bug Eso es Lo tengo que decir también Porque el siguiente No es todo bonito Hay cosas feas Entonces a lo mejor Del 90 al 100 Te cuesta un pelín Subir de nivel Es posible Porque Draenor es un sitio Un poco estancado Algo bueno Que es que tú puedes subir De nivel Eh... 60 Bueno 58 Al 68 En Nagran Por ejemplo Solo en Nagran O solo en Marisma de Zangar No es necesario Que te muevas a otra zona Porque se levea muy rápido Y porque los bichos De cada zona Van escalando con tu nivel Es decir Cuando tú estás leveando Dentro de una misma expansión Si tú entras a nivel 58 A Tormenta Bissar Todos los bichos Están a nivel 58 Si tú entras a nivel Eh... 61 Todos los bichos Serán a nivel 61 Entonces Las misiones Y los bichos Escalan con tu nivel Eso está de puta madre Otra cosa Cuando tú apuntas a mazmorra Hay mazmorras clásicas Donde tú vas A minas de la muerte Con un nivel 19 Y con un nivel 59 Eso puede pasar Porque Han hecho Para que Como la gente le vea muy rápido Han hecho que se junten Todos los niveles bajos En una misma mazmorra Y cada uno O sea Y la mazmorra escala contigo Por ejemplo Yo si soy 19 Veo que el bicho Tiene 7000 de vida Y el 49 Ve que tiene Eh... 30.000 de vida El bicho Entonces él En función A la vida del muñeco Pega mucho Pero le baja La misma vida Que le podría bajar yo Con mi poder de ataque No sé Está como Muy equilibrado Y eso está guay Cosa mala Muy mala Hay crossfaction No me gusta En BG Tú vas con la alianza O con la horda Yo soy horda ¿Vale? Aquí soy horda Porque me he hecho horda Y tengo esta mierda Caja fuerte del campeón Porque me tocó Ser alianza en una puta BG La gané Y me dio una caja de alianza Cuando vuelva a entrar en la BG alianza La abriré Porque esto no se puede abrir ahora Yo lo abro Y dice No puedes usar estos objetos nunca Es mentira Me está mintiendo el juego Pero no pasa nada Te conozco Eres un hijo de puta Y lo abriré en la próxima BG Más cosas Es que tengo Aquí tengo mil cosas Que no vais a entender Tengo la crematoria ¿Vale? Que es la espada de Retri Que la tengo un poco subida Y la de tanque Que no la voy a subir jamás No la voy a subir jamás Eso es una mierda Vale Cositas ¿Qué más que más? Míticas chicos Os voy a explicar rápidamente El concepto de cómo se consigue Equipo guay Muy guay Muy de puta madre Aquí Pum Mazmorras Pum Mierda Estas no son ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las míticas? Me pierdo un poco chicos Míticas Pum Estas son las míticas chicos Tenemos 13 míticas En total Podéis hacerlas A nivel 0 Y ese nivel 0 Os dará una piedra La piedra la tengo aquí Yo tengo por ejemplo Nivel mítico 2 ¿Vale? Porque me bajó De la arquería Pues os puede dar Una piedra Por ejemplo Si hacéis una mítica 0 De igualidad en el Tharion Os puede dar Una mítica 2 3 Depende de la velocidad A la que hagáis Y la facilidad Que la hayáis tenido En realizar la mazmorra En mítica 0 Puede dar 1, 2 o 3 Luego esa 3 Si la ponéis Por ejemplo Suelta esta Si vais a la arquería Mítico 2 Y mejoráis mucho el tiempo Os darán una mítica 4, 5, 6, 7, 8 Y la vais subiendo De otra mazmorra O de la misma puede ser Vais a la otra La hacéis Pum pum Y podéis seguir subiendo Subiendo Aquí lo máximo que he visto Creo que ha sido mítica 30 Que es una barbaridad Pero a partir de mítica 15 Os va a dar el mismo Que hay máximo de item level Es 9, 8, 5 Pues de ahí De la mítica 15 a la 30 Os va a soltar solo 9, 8, 5 O sea es lo máximo Que os puede soltar De objeto de item level Pero la gente lo hace Porque hay un ranking De la gente que hace Las míticas más altas En plan Lo único que hace Es escalar el daño Y la vida de los bichos Entonces hay gente Que las hace Porque están enfermos Yo no las hago Soy su normal Lo siento Vale Más cosas Luego tenemos Las bandas Chicos Hay un buscador de bandas Obviamente Y tenemos bandas Que no está todo desbloqueado Porque aún No hemos llegado Al siguiente parche O sea Nos faltan dos parches Aún para desbloquear De Argus solo hay 6 bosses activos De 12 Hay 6 Entonces tenemos Brecha de la luz De Antorus Y descenso prohibido de Antorus Vale Son 3 bosses en total No importa Tenemos tumba de sarjeras También Que es la anterior Del parche anterior Y los tiene nocturno Ya está No tenéis mucho más que saber Aquí tú te apuntas Esperas Y te unes directamente No hace falta estar en un grupo Con nadie ni nada Podéis montar Heroica O sea Podéis montarla Si queréis Vosotros mismos Esta sería paranormal Para el buscador de bandas Podéis montar en heroico O en mítico También se pueden montar bandas Que eso es next level Vale Yo no voy a Por si estáis preguntando No voy a hacer ninguna hermandad En este servidor Vale Cosas buenas también Tiene Tú nada más entrar en el servidor Tienes dos mensajes automáticos Que te van a salir aquí En mitad de la pantalla Uno es Unirte al chat en español Y unirte al chat en inglés Os podéis unir al que queráis Yo me uní al español Y la verdad que encontré Una hermandad de españoles Que está muy bien Súper contento Y muchísima gente de Latinoamérica De verdad Él tiene una La hermandad más grande española Es de Latinoamérica Esos son los top De las míticas Y de todo Vale Chicos Una vez a la semana Cuando se resetean Las batmorras míticas Es que yo me pongo a liar Me voy a hablar Y no hay quien me pare Cuando se resetean Las batmorras míticas Tenemos aquí este cofre Vale Que es en tu sede En la sede de tu clase Tenéis un cofre Pues una vez a la semana Lo abres Y te da un objeto Vale Un objeto mejor A la última mítica Que tú hayas hecho Si has hecho una 9-10 O sea una mítica 10 Perdón Te puede dar un objeto Que te lo daría Una mítica 11 Una mítica 12 Y eso una vez a la semana Que más Que más Que espero no dejarme nada Tíos Que no quiero No quiero De todas formas Si hago un directo Me podéis preguntar Lo que queráis Vale Porque más o menos Llevo una semana y media Jugando Y la verdad que estoy Más o menos puesto A ver A ver Estoy pensando A ver si me he dejado Alguna cosita más Voy a mirar por aquí A ver si El PvP Ah El PvP Vale Vale Chicos El PvP Vais subiendo Bueno Puntos de honor Esto es como en cara O sea esto realmente es igual Puntos a 2 He jugado pocas arenas Mira aquí he jugado 6 arenas He perdido 3 Y he ganado 3 O sea la verdad estoy Soy medio bueno Medio malo La verdad que Entré Soy medio desnudo La gente que hace arenas Va muy bien equipada Y luego aquí He jugado 2 Y he ganado 2 De 3 contra 3 Porque con la gente El juego es muy buena Luego tenéis Puntuado PvP Puntuado Que está muy bien Por cierto Podéis hacer el grupo Alianza y Horda Para entrar en VG También Eso no sé Es un poco raro Puedes usurrarle a la alianza O sea si un Yo soy Horda Si me mata un alien Es un hijo de puta Y me dice Calo Y digo Tú es muerto Y ya está Y ahí queda la conversación No pasa nada Y hay mucha gente española Entonces Nos entendemos a la hora De insultarnos Lo dicho chicos Si queréis jugar Os voy a dejar De todas formas abajo El enlace ¿Vale? Por si queréis probarlo El servidor No perdéis nada Por probarlo Y está A mí me gusta A mí me gusta Yo hago místicas Hago PvP Hago de todo aquí Estoy un poco enganchadete La cosa como son Y hasta que no vuelva El contenido nuevo De Warsage De Warsages Pues voy a estar por aquí Dando un poquito De por culo A lo que viene siendo La alianza De este servidor De mierda No sé No quiero liarme mucho más O sea quiero dejarlo Un poquito por aquí ¿Qué más os cuento? No sé Hay world bosses Está muy guay Os haré un directo ¿Vale? Os haré un directo De todas formas Pero votadme En plan positivamente Si queréis que lo haga O ponédmelo en los comentarios Yo que sé En plan Haz un directo Esta noche O lo que sea Porque estoy subiendo No sé cuándo voy a subir esto Pero son las 6 de la mañana Mis vecinos me van a matar Soy un hijo de puta Lo dicho chicos Eso Que el servidor está muy bien Si queréis probarlo Por mi encantado De recibiros aquí Está de puta madre Si no lo queréis probar Pues no pasa nada Coño He hecho una review Del servidor El servidor está bien Lo que es el endgame Está perfecto Lo que es el Le veo Pues no está tan perfecto Las cosas como son Hay muchas cosas Bug Si queréis probarlo chicos Os invito a que lo probéis Si no queréis probarlo Pues eh Habéis visto un vídeo De un retrasado Diciendo gilipollas O si os lo habéis pasado bien Pues eso es lo que importa Si queréis que haga directos De este servidor Chicos Apóyadme un poquito Analmente Y yo creo que ya estaría No tengo mucho más que decir Estoy bien Sigo igual de feo Calvo Gordo Y eso Que nos vemos pronto Chicos Os mastico el ano A todos Un besito Y yo creo que ya estaría en el video